En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Sentarse, por favor. Perseverancia, justicia, confianza. Tres palabras que son, están carácter, dígame, no puedo hablar bien hoy. No sé por qué. Estos son características de fe. Perseverancia, justicia, y confianza. Y cada lectura y el Salmo hablan de estas características de la fe. La viuda se persiste, persiste en pidiendo al juez para justicia contra su adversario. Timoteo, que es un evangelista en su tiempo y un seguidor de San Pablo, fue aconsejado a seguir firme en su fe y en todo aquello que aprendiste. Jacob luchó toda la noche, ¿está bien? Toda la noche. Con alguien, con un hombre. Y de quien más tarde supimos que él era Dios. El salmista se confió en el Señor para protección durante su viaje de peregrinación. Peregrinación. Todos siguen adelante por la bendición, la justicia y la fe. Sí, es claro que tienen metas diferentes, cada uno diferente. Pero un hilo consistente en estas lecturas es la perseverancia. Un comentarista del evangelio ha dicho que la parábola de la viuda y el juez habla de la llamada divinamente arraigada a buscar la justicia, al tiempo que la enraiza en el contexto de vivir una vida fiel. La búsqueda de justicia, de justicia de la viuda, no se tendría, tendría. Y por fin, el juez decidió concederle la justicia. La cuenta de Jacob necesita algún recuerdo de la historia más amplia de su vida. Hay muchos detalles de su historia que no tenemos tiempo para contar, pero recordemos que él era el gemelo menor del Esaú. Jacob, usando algún engaño, robó toda la herencia y la bendición de su padre, que era de su hermano. El hermano mayor tiene la herencia y la bendición, pero Jacob lo quería y se hace un engaño y su padre da la bendición y la herencia a él. Pues, Esaú era muy, fue muy enojado y evitar asesinar. Quería matar a Jacob y Jacob tiene miedo y se fue. Se fue de su tierra natal, se fue a otro país, se fue a otra campaña y permaneció separado de su familia y de su tierra natal durante como 20 años. Y durante el cual se casó a Lea y a Raquel y tuvo 12 hijos y una hija. Pero quería reunir con Esaú. Quería reunir con la familia natal. Quería vivir en la tierra natal de su familia. Jacob, pues, viajó con toda su casa, su familia, los servientes, sus animales y todas, todas sus pertenencias. Todo. Y cuando llegaron al río que bordea la tierra de la familia, Jacob envió todo y a todos a través del río para ir a Esaú. Pero él quedó a este lado del río porque él pensaba, Voy a calmar el enojo con los regalos que le envió por delante. Y luego cuando Esaú lo veré a mí personalmente, tal vez así me recibirá bien. Todo puede ser bien. Pero todavía tenía miedo. Todavía tiene miedo que Esaú va a venir y matarle. Pues, pero también tenía esperanza. Tenía esperanza que los regalos, que el tiempo de que se pasó puede cambiar el corazón de Esaú y Esaú va a darle una bienvenida. Bueno, pues, en el tiempo, esta noche en que luchó con este hombre, él estaba dividido entre dos emociones, miedo y esperanza. ¿Cuántos de nosotros tuvimos noches cuando no pudimos dormir porque estábamos tan preocupados por algo? ¿Cuántos? Si no tiene su mano arriba, está, ¿cómo se dice? Lying. ¿Huh? Me, 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 me. I couldn't hear it very well. Bueno, ok. Todos nosotros. Si eres un adulto, tenía una noche como así. Posiblemente solamente una vez. Para mí, una vez cada semana. Así fue por Jacob. Pero en su caso, sus preocupaciones fueron manifestadas en un hombre. Y este hombre se luchó con él hasta se amaneció. Y al fin, Jacob entendía, conocía que el hombre era Dios. Y en este momento, Jacob fue transformado. Él recibió la bendición de Dios. Recibió un hombre nuevo. También recibió una herida en la coyuntura de la cadera. Pero su vida fue transformada. No era perfecto, pero era transformada. Y Jacob fue recibido por su hermano también. Esaú le da la bienvenida. Se abrazaron y todo está bien. Y Jacob se convirtió en el patriarca de los doce tribos, doce tribos de Israel. Su nombre, Jacob, Israel, los tribos, son los doce hijos y las generaciones del futuro. Jacob quería la reconciliación por sus pecados contra su hermano. Por lograr esto, ofreció toda su riqueza a su hermano para reparación. Es claro que tenía miedo, pero él perseveró. Él perseveró como la viuda. Y también él perseveró para justicia. Pero este caso era el revés. Él necesitó dar la justicia a su hermano. No de recibir la justicia, pero dar la justicia. Nuestras vidas son una peregrinación de fe. En los votos del bautismo, si recuerda, del domingo pasado, identificamos las marcas de la peregrinación. Continuar en la enseñanza y la comunidad cristiana. Arrepentirse de nuestros pecados. Ejemplificar la vida justa, como andaremos, que decimos, que hacemos. Buscar a Cristo en nuestro prójimo y amarlo. Luchar para la justicia y la paz y respetar la dignidad de todo ser humano. Yo no sé que es como ustedes, pero para mí, esta peregrinación tiene muchos obstáculos, tentaciones y distracciones que pueden sacar del camino. Es muy fácil para sacar del camino porque estas distracciones, nuestras enojas, nuestras tentaciones por cualquier tiempo, cualquier cosa. Pero en la carta a Timoteo, oímos el aviso de perseverar en el fe. Se dice el autor, te encargo mucho que prediques el mensaje, que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Como el autor de la carta a Timoteo, el salmista también nos aconseja a seguir firme en la fe y en todo lo que hemos aprendido. El salmista, recuérdanos que Dios siempre, siempre nos da protección. Al contemplar los peligros que enfrento, esto es lo que dice en el salmo. Al contemplar los peligros que enfrento en este viaje, me preguntó, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege. Quien está junto a ti para ayudarte. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Cuando nos levantamos cada mañana, especialmente después de una noche llena de preocupación, oremos para la perseverancia en la fe y en las promesas del bautismo. Podemos usar una oración, unas palabras del libro de números, un libro en la Santa Biblia. Estos son los no. Estos son las palabras convertidas para hacer personal. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos mire con agrado y nos muestre su bondad. Que el Señor nos mire con amor y nos conceda la paz. Amén. Amén.